Aún sin poder Tu santo rostro contempla Y aunque tu trono arriba en los cielos Lejos paren estar Aún sin poder La herida de tus manos toca Hay en mi alma un gozo profundo Que hace mi fe vibrar Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se niegue Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Enviado del cielo Eres aquel escogido por Dios Y eres el único y cierto camino Hasta su corazón Moviste en la cruz Tú resucitaste y hoy Vives en mí Venciste al pecado Y a la muerte Y ahora soy libre Yo siempre creeré en ti Y Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré 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 en ti Aunque se niegue el mundo a creer Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo siempre creeré en ti Yo siempre creeré en ti Yo siempre creeré en ti